Es la nueva versión de la exitosa comedia romántica que nos robó el corazón hasta que la plata nos separe hizo su gran debut mundial en Telemundo esta semana y ya nos está prometiendo más amor risas y sobre todo mucha más plata hola qué tal les saluda ashley g de internal comms y en este nuevo episodio invitamos a la jefa y al carismático vendedor de ramen autos nuestros protagonistas carmen villalobos y sebastián martínez hola ashley cómo estás muy bien y bienvenida a our mundo voices es un placer tenerlos aquí con nosotros para que nos cuenten un poco sobre sus personajes y por supuesto compartan sus mejores aprendizajes ya que son expertos en ventas de por vida sí o sí yo te tengo que decir honestamente que soy muy mala vendiendo yo creo que esa es la gran diferencia entre carmen y alejandra o sea yo de verdad nunca he podido o sea para el tema de los negocios cuando voy a comprar algo a mí me dan tres vueltas y yo termino comprando lo que no es yo termino regalando lo que tenía que vender soy muy mala vendedora bueno estás igual que yo estás igual que yo no estás sola bueno chicos quiero empezar por dejarles saber que aquí en Telemundo celebramos el lanzamiento de este gran proyecto con un concurso donde le pedimos a los empleados que envíen sus vídeos con sus mejores discursos como si fueran un vendedor de autos y ya verán qué competencia tan cerrada entre nuestros finalistas cuando juzguen quién tuvo el mejor car sales pitch y con eso lo primero que todos queremos saber cuál es el truco secreto de todo vendedor de autos carmen empezamos contigo de todo vendedor de autos yo creo que lo que les puedo decir es lo que dice alejandra en el libreto es la regla celestina uno lograr que se enamoren del producto dos saber que estoy ofreciendo a cambio ¿no? y tres ya ni me acuerdo hacer que las dos cosas se enamoren y que tengan como ese match niños a ver es lo que siempre les he dicho hay que aplicar la regla celestina del vendedor que ustedes conocen muy bien y que me encantaría recordarla en este preciso instante pero no yo como vendedora si yo carmen yo no podría dar tips muy mala bueno mi gente ya lo escucharon por parte de alejandra regla número uno enamorar al cliente y por eso también hay un dicho que dice que el vender es el más romántico trabajo que una persona puede tener porque si no enamoras mueres y suena un poco melodramático pero lo estamos viendo un poquito en hasta que la plata nos separe se vas cuéntanos cuál es tu truco secreto el mío si no el mío no sé no puedo decir que el que he visto que más les ha funcionado a los vendedores conmigo y que se lo se lo aplique a méndez es decirle a la persona que se lo merece que cómprese lo que usted se lo merece tengo más económicas pero no se las puedo garantizar su merce se la merece se la merece claro si inmediatamente uno dice oiga es verdad yo he trabajado tanto que yo me merezco comprarme esto me lo merezco consentirme ese me parece que es infalible buena táctica así que ya sabe mi gente regla número dos convencer al cliente que se lo merecen Carmen en este nuevo proyecto te vemos como una exitosa ejecutiva en una empresa concesionaria de automóviles mientras que en la vida real eres una exitosa actriz con un seguimiento enorme que te hacen a ti y a Alejandra Maldonado imparables yo creo que la actitud para mí la actitud es primordial y es muy clave en nuestro diario vivir porque a veces nos enfrentamos en nuestro día a muchas situaciones difíciles pero tienes que seguir continuar sonreír y demostrarle al mundo que estás bien entonces yo creo que una buena actitud independientemente de lo que estés viviendo en tu vida te hace estar bien contagiar sí yo creo que es una buena actitud definitivamente ese optimismo ese optimismo que te ayuda a bueno a tomar la vida a lo full y definitivamente mucho de lo cual estar orgullosa y con respecto al personaje de Alejandra Maldonado te cuento que me encanta la inspiración que nos está dando de la mujer latina de hoy una mujer capaz una mujer que está liderando en una industria que predominadamente es domada por hombres y está enseñando cómo dejar su marca y al igual lo que me encanta de ella es que no ha dejado de lado a su familia es muy atenta con su padre mira que perdóname que te interrumpa pero lo tengo que decir en este momento es justo lo que te acabo de decir sabes Alejandra la van a ver al aire enfrentarse a muchas cosas difíciles en cuanto a su parte laboral pero ella no deja de lado a su familia y es una hija muy muy protectora muy consentidora lo pudieron ver en solo una escena con Alejandro Tomasi que está interpretando a Benjamín Maldonado y ella está ahí luchando por su papá y sabe que su papá sufre de Alzheimer y lo trata como un niño chiquito y lo consiente y nunca lo regaña y eso es bonito ver como esas dos cosas ver a la mujer empoderada en su parte profesional pero también el ser humano que es Alejandra con su familia claro y es ese calor latino de nosotros de nunca dejar a nuestra familia no importa que tan alto lleguemos en la vida de acuerdo así es así es Sebastián en esta producción interpretas a Rafael Méndez un carismático y humilde comerciante con una deuda enorme con Alejandra Maldonado que es lo que más te ha divertido de este personaje y por qué lo que más me ha divertido es la manera como él expresa las cosas no tiene filtro para decirle como las verdades casi siempre todos tratamos de ocultar lo que realmente lo que pensamos o lo que creemos de alguna persona o de alguna situación y Méndez no, Méndez va diciendo las cosas sin rabia, sin carga pero las dice, no se guarda nada y dice lo que opina, lo que siente de cómo lo tratan, de las injusticias y eso es muy bonito y produce mucha risa, a mí me divierte mucho definitivamente, las cosas como son y bueno, una de las cosas que yo también estoy apreciando bastante del personaje de Rafael Méndez es ese espíritu ese espíritu, vamos a decir pionero, ese espíritu trabajador y luchador con el cual identificamos nosotros los latinos bastante y otra cosa que por cierto no voy a dejar de lado son esos momentos cómicos que está igualito, que yo todo le pasa y como diría Chespirito sin querer queriendo, pero todo le pasa así que esperemos que su suerte vaya mejorando a través de la trama y bueno, cambiando un poco de tema, Carmen y Sebas muchos pueden argumentar que todo en esta vida es una venta o un negocio así sean sueños, proyectos, autos o en el caso de Alejandra, hasta matrimonios ¿qué han aprendido ustedes dos de sus personajes que hoy en día usan en sus vidas cuando están negociando, así sea un contrato para un nuevo personaje o hasta el precio de una nueva casa? Uy, Dios mío que estamos negociando Uy, qué difícil yo creo que si nos vamos al tema del amor por ejemplo, Alejandra que tiene este príncipe azul que ella cree que es el hombre perfecto y el esposo que todas quisieran tener se pega su estrellón ¿no? contra la vida al darse cuenta Sí, son de esos negocios que que uno cree que está haciendo un gran negocio y realmente le están pegando una tumbada Le están pegando una tumbada, claro Yo creo que es lo que le pasa a él con la a Méndez con la pajarita y a Alejandra con Luciano Definitivamente no alcanzas a percibir realmente la personalidad de la otra persona y crees que si estás haciendo el negocio de tu vida y resulta que no que para nada y es este conflicto que ustedes van a poder ver más adelante y lo que a Alejandra le comienza a pasar es justamente eso es como no, pero espérate ¿por qué me trata mal? ¿por qué me trata así? ¿por qué si yo era su vida? ¿por qué si se iba a casar conmigo? ¿pero qué está pasando? ¿qué estoy haciendo mal? Entonces comienza este conflicto interno de Alejandra a vivirle a darse cuenta, por ejemplo que Rafael es todo lo contrario que es carisma o sea, comienza a darle un vuelco interno que creo que ni ella misma se lo espera Y le pasa a toda mujer así que Alejandra no está sola Gracias Muchas gracias Nos ha pasado a absolutamente todas Sí, lo que pasa es que es difícil ¿sabes? o sea, creer que tienes no una vida perfecta porque la vida de nadie es perfecta todos tenemos problemas y todos tenemos obstáculos en el camino pero crees que tu vida va súper bien y todo y pasa algo en tu vida y te da un revolcón gigante y tú dices ups, espérate no era lo que yo pensaba y enfrentarse a esa nueva realidad y darte cuenta de muchas cosas uy, esa parte es súper difícil Por supuesto que sí Sebas, continuamos contigo ¿qué has aprendido tú de tu personaje que usas hoy en día cuando estás negociando? ¿Qué he aprendido de él? No, yo, 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 yo mi papá tuvo una época que vendía cosas y yo creo que le metí muchas cosas de ver a mi papá ahí pero digamos de Méndez no es que lo haya aprendido sino que me gusta que él no vende diciendo mentiras sino que vende siendo auténtico y honesto y eso le termina saliendo muy bien como la cremita esa que le estabas tratando de vender a esa pobre señora del barrio que tenía vitamina A ¿cómo era? vitamina A, B todo el alfabeto y todo el alfabeto funciona porque tiene vitamina A B C D todo el alfabeto que nada más que le decía ¿usted sabe que es el ácido hialurónico? no y él decía yo tampoco sé sí, eso me encantó Carmen, vamos con una pregunta divertida si en la vida real ustedes dos trabajaran en una empresa concesionaria de automóviles ¿contratarías a Sebastián como vendedor de autos? y si fuera así ¿cuántos autos crees que venderías tú por semana comparado con Sebastián? oh no o sea, si yo contrataría a alguien como Rafael Méndez es que es un gran no, a Sebastián ah, a Sebastián a Sebastián que si me contratarías a mí como vendedor de autos yo a ti sí se sabe mucho de autos Sebastián Martínez sabe mucho de autos y mucho de motos y toda esta parte yo sí lo contrataría a saber un montón por supuesto sería una pieza fundamental de ese equipo de vendedores bueno Sebas ahí tienes a la publicista número uno publicista número uno y Sebas vamos con otra pregunta divertida pero un poco más seria en la vida real ¿te quedarías con Alejandra Maldonado o dejarías que la plata lo separe y por qué? no, la dejaría desde el primer día de bastonazo el primer bastonazo el primer grito o mentiras de pronto ahí me quedo bueno hay un paso entre el odio y el amor eso dicen no un paso son centímetros no yo creo que sí claro bueno nuestra pobre Alejandra la recuperación que le espera pero las risas que nos quedan ¿no? oh no lo que viene está buenísimo o sea lo que viene sí digamos que le cuesta a ella y viene un proceso de recuperación difícil y adaptarse a una nueva vida que era lo que te decía tú crees que tienes la vida perfecta y resulta que no que al otro día te levantas y tienes que empezar de cero en muchas cosas y bueno lo que viene está chévere está bueno y estamos súper emocionados por ver lo que viene en los próximos capítulos y bueno quiero cerrar chicos con mi última pregunta y es si pudieran escoger un auto que los describa en la vida real ¿cuál sería y por qué? yo soy fan de las camionetas me encanta me gusta un carro todo terreno y yo creo que me describe un poquito a mí yo me adapto a cualquier terreno a cualquier personalidad a cualquier ambiente de trabajo y yo creo que una camioneta que la pueda meter en cualquier terreno me identifica que le quepan muchos perros sí muchos por favor un carro muy grande me encanta me encanta Sebas ¿y tú? ¿qué? si pudieras escoger un auto que te describa en la vida real ¿cuál sería? como un deportivo un deportivo como un carro deportivo que ande rico rico tipo Ferrari tipo Lamborghini ¿cómo? ¿qué te digo? ¿o te quedas con todos? no ahorita me gusta mucho Lamborghini pero ahorita estoy más de Porsche porque Porsche es más sí es deportivo pero te aguanta el día a día ¿no? el otro ya es como ya son como too much el ¿no? la pinta y todo antes me gustaban ¿ves que sí sabe de carros? ya preferiría ser un poquito más saber que tienes un buen motor que es deportivo pero no tan como vistoso bueno muy buen gusto Carmen Sebas muchas gracias por estar hoy con nosotros y de aquí para arriba para arriba para arriba como dice mi Rafa para todos nuestros oyentes déjenos saber en los comentarios ¿qué les gusta de esta nueva versión de Hasta que la Plata nos separe y no se la pierdan de lunes a viernes a las 9-8 centros solo por Telemundo hasta la próxima chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!